Hola que tal amigos como se encuentran sean bienvenidos al canal curiosidades del campo con el abuelo Juan en esta oportunidad nos corresponde enseñarles como se prepara un delicioso fresco de carambolas justamente en estas fechas de febrero las carambolas llegan al punto de maduración y vamos a preparar el fresco de carambolas siguiendo las siguientes instrucciones primero los vamos a llevar a picar sobre esta tabla los vamos a licuar después de haberlo licuado los vamos a colar vamos a proseguir vertiendolo en una jarra donde vamos a preparar nuestro fresco y finalmente le vamos a echar azúcar lo más fácil verdad con ayuda de un cuchillo cortamos las partes de arriba en donde están las patas con especial cuidado por supuesto la carambola tiene cinco lados pero vean después de que ya hemos terminado de cortar las carambolas nos corresponde licuarlo que siga viendo el vídeo continuamos ahora nos corresponde colarlo muy bien tapamos sigan viendo el vídeo finalmente le vamos a agregar azúcar verdad para probar si ya está dulce utilizamos esta mecánica vean wow está hecho una delicia de la naturaleza muy bien hielo a los vasos se fue todo el hielo vamos a agregar una pequeña cantidad de hielo después de haber terminado de preparar nuestro fresco de carambola nos ha quedado de esta manera y ahora corresponde la prueba el hielo vamos a agregar una pequeña cantidad de hielo vamos a agregar un poco de maquillaje muy bien hielo vamos a agregar un poco de agua calambola delicioso delicioso calambola como calambola calambola realmente nutritivo, delicioso vamos a invitar a toda la gente a que sepa apreciar lo nuestro las frutas del campo y consumir siempre bebidas naturales, frescos naturales para evitar que padezcan alguna enfermedad bueno estamos entonces en este momento invitando a todos a que se suscriban a nuestro canal de curiosidades del campo y pues esperamos que en el próximo video podamos vernos primeramente Dios le deseo feliz día de San Valentín hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!